Alcalde Jorge B. Hernández, bueno, un día lamentable para el municipio, no se esperaba estas inundaciones en gran parte del municipio y comunidades. Sí, efectivamente, una situación muy complicada, muy difícil para todo el pueblo de Álamo de Mapache, Veracruz, para este gran municipio, capital mundial de la naranja, Álamo de Mapache, y que sinceramente, muy tristes, pero también esforzándonos de tal forma de que tengamos el apoyo, de que tengamos con todo el personal, con todo el equipo del ayuntamiento, en cooperación con la Marina y el Ejército Glorioso Mexicano, y que estamos ahorita rescatando a las personas que se encuentran en las casas y donde el nivel del agua ha subido de una manera extraordinaria, y que sinceramente, las contingencias climatológicas a las cuales se presentó en la noche o la madrugada de este día, de este día viernes, 9 de, 10 de, 10 de, 10 de agosto del 2012, y ha sido muy, 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 muy complicado, y de mucha adversidad. Ahí ahorita tenemos el agua en el Triángulo, 47 colonias inundadas, muchas comunidades inundadas también, con los reportes que tenemos. Aquí estamos en Palacio Municipal, en coordinación, estamos pidiendo auxilio a Protección Civil del Estado, que ha brillado con su ausencia, Protección Civil de que le mandamos servicios con anticipación para que tuviéramos la bodega espaldada de víveres y también de colchonetas y cobijas, sin embargo, nunca hubo una respuesta, y que si bien es cierto que nosotros como gobierno municipal tenemos una responsabilidad, lo estamos demostrando, los servicios están activados, se está dando alimentos, se está dando el hospedaje necesario, pero sin embargo, una contingencia de esa naturaleza está fuera de nuestro alcance. Por eso la preocupación y por eso mandar los oficios correspondientes, y sin embargo, no hubo respuesta. Ahorita y en este momento me están comunicando de que ya puedo mandar por algunos artículos, ¿verdad? Lo vamos a hacer, estamos pidiendo la mayoría de cómo traerlos hasta acá, aunque las complicaciones de la vía carretera para llegar hasta allá son complejas también, y pues estamos haciendo lo más humanamente posible. ¿A qué le llama la atención de que había lugares que nunca se inundaban con este temporal de lluvias? Sin embargo, hoy observamos que Pueblo Nuevo es uno de los lugares más afectados. Efectivamente, Pueblo Nuevo, también las zonas de la Heroica, también las zonas del aguacate, todas esas partes donde muy rápidamente se está inundando. La cuestión del cambio climático es un, como decíamos, yo también puedo decir, y de acuerdo a las estadísticas, siempre en septiembre y octubre lo más fuerte que teníamos, hoy estamos en plena canícula, estamos en el momento de agosto, y sin embargo, la contingencia, 10 de agosto, principios, esto no es normal, esto es fuera de serie, y son situaciones de verdad que pues es derivado del cambio climático. Por la mañana nosotros, a las 7 de la mañana, declaramos zona de desastre para la Utegapache, Veracruz. Un servidor ya mandó, ya mandó el comunicado a Protección Civil del Estado, con agua, y así como también hace de sol, para que se aplique esa aprobación y poder llevar a cabo la ayuda a nuestra gente. Es una gente que de verdad ha perdido muchísimas de sus cosas en todas las colonias de Álamo, en su mayoría, y realmente son situaciones muy preocupantes, pero que también ahorita, aunado, ahora, aquel nivel del río está creciendo y en pocos momentos se llegará a su escala crítica, que es 450 metros, y una vez más, hasta más arriba de esto, se conjugará el agua del río con el agua del monte, y pues que Dios los cuide y que no pase a mayores, pero esperemos, afortunadamente se ve que temporal aquí y en la sierra no está lloviendo, pues entonces esperemos que ya esto sea lo más crítico, y esperemos en Dios que todo salga bien. Sí, coméntenos, ¿los albergues ya están funcionando, ya están atendiendo a la gente? Así es, son cinco albergues que están funcionando, el de Pueblo Nuevo, la escuela primaria, el del Cebeta 57 en Chávez, el del Ídolo, el Club de Leones y también el de aquí de Provisión Civil. ¿Ya se está cortando la luz en algunos lugares para que entren elementos del ejército mexicano? Así es, de nuestras lanchas, desde tres que conseguimos con el gobierno municipal, con su motocito, empezamos a hacer evacuaciones con lanchas, y que llega el ejército con ocho más, y ahorita la marina estamos cortando más para que nos puedan ayudar. Alcalde, la gente decía que no se les había avisado, sin embargo siempre estuvo usted al pendiente junto con el Departamento de Comisión Civil, sin embargo la zona norte del estado se daba a conocer que no era zona de riesgo, incluso se consideraba su zona en color verde, porque no era tan apreciable de que fuera a ser afectado. Efectivamente, una vez que nosotros establecimos ya de una manera permanente el Consejo de Protección Civil, en su momento en contacto directo con las instituciones meteorológicas, con todas las dependencias gubernamentales donde nos daban la información, tenemos aquí registros, aquí a través del internet, dirigido precisamente a este ayuntamiento, donde nos decían que la zona norte del estado de Veracruz estaba en verde, de emergencia, en amarillo la zona del Papaloapan, y roja más al sur del estado. Se mantiene la alerta roja para el sur de Veracruz, amarillo para el centro y verde para el norte del estado. Aquí lo dice específicamente, entonces son situaciones que es un fenómeno natural, que cambian constantemente los rumbos, se había dicho que ya se había regresado para Oaxaca, y ahora resulta que nos pegó muy fuertemente la zona norte del estado, y muy particularmente aquí en Álamo de la Pache, Veracruz. Tenemos que nunca hay que solidarizarse, los vecinos que no están siendo afectados pueden ayudar bastante, con los demás vecinos que sí realmente están afectados. Ahorita que tenemos la evacuación, ahorita que tenemos la infraestructura para poder ayudar a las personas, que todavía es tiempo, personas que no se quieren salir, personas que dicen, no, aquí están mis pertenencias, y yo no me salgo. Les pedimos la concentración, porque estos fenómenos meteorológicos no avisan, son situaciones críticas, y desafortunadamente puede suceder cualquier situación, pero es importante que acudan con los llamados, que le hacemos como ayuntamiento, como profesión civil, para que se vayan mejor a los albergues, y de ahí tener un mejor trato, y vamos a ver el transcurso de las horas de este día, para ver el comportamiento como se inunda. Sí, coméntenos, ¿qué probabilidades hay de que Álamo se inunde, como sucedió ya anterior vez en el 99? Bueno, pues de persistir el escurrimiento fuerte, por el río Patepec y Verasco, hay muchas probabilidades de que esto suba de nivel, y podremos tener estados críticos como el del 99. Sí, sigue lloviendo en la sierra, porque es algo de los escurrimientos que llegan aquí a Álamo, y pues llega a afectarnos de gran manera. Afortunadamente no, y ahorita eso es lo que nos consuela un poco, porque recordemos que en el 99 fue una tormenta tropical, se estacionaba por tres días y tres noches, y eso fue lo que nos afectó. Sin embargo, ahorita fue al nivel de estado de Veracruz, en todo el estado de Sierra de Hidalgo y de Puebla, y esto es lo que, el escurrimiento es lo que nos está afectando. Sí, para las personas que van a estar recluidas, por decirlo de alguna manera, en sus casas, debido a que ya no tienen la forma de cómo salir, o se niegan a las evacuaciones, se les va a estar apoyando, porque sabemos que realmente la ciudadanía quedó imprevista de este suceso, y sabemos que muchas personas no se previnieron con los alimentos, el agua potable, y necesidades básicas. Bueno, en ese sentido, nosotros en su tiempo manifestamos, y declaramos, y dijimos, en todos los medios de comunicación, en relación a los cuidados que teníamos que tener. Y yo me acuerdo que, de una manera, respaldado por los videos y por grabaciones que tenemos, es de que teníamos que tener la concientización para poder protegernos. En ningún momento se dijo que era menos peligroso, más peligroso. Se dijo que se tenía que tener ese cuidado. Y le comento por lo siguiente, a algunas personas con las cuales platicábamos allá, es que lo que pasa es que, nunca pensábamos que iba a pasar a tal grado. Y ese nunca pensábamos, esto ya que se borre de nuestro vocabulario, porque debemos de tener ya las medidas preventivas para poder salvaguardar la situación de salud a la que se pudiese presentar. Así que, en ese sentido, pues tenemos que aprender, tenemos que ahora cambiar de hábitos, y de ideologías para poder contrarrestar de una manera total los efectos negativos de este tipo de contingencia. ¿Y tal, le hay información de algún deceso de alguna persona? No, no, ahorita no. Hoy estamos en saldo blanco, y esperemos terminar esta situación en saldo blanco. ¿Y en qué tiempo se espera que se restablezca otra vez el servicio eléctrico que vuelva a la normalidad? Bueno, precisamente por seguridad, por la evacuación, pero calculamos que una vez que ya el nivel del agua vaya a estar bajando, se va a restablecer. Sabemos que es urgente, y es importante que las casas tengan el servicio de energía eléctrica para mitigar un poco la situación desfavorable que se están viviendo. Pero es importante también, y de seguridad, bajar el suiz para que puedan hacer los rescates correspondientes. ¿Todavía hay cupo en los albergues? Sí, cómo no, claro que sí. Así que, pues por lo menos ahorita está arriba de 200, como 250 quizás ya a estas alturas, pero a lo mejor más. No he ido, la última vez que fui fue a las 9 de la mañana, y ahorita ha transcurrido ya prácticamente 3 horas, y son cuestiones más desfavorables, pero que sin embargo, el mismo municipal con el personal del ayuntamiento estará movidos para poder proteger la comisión de la mesa. Sabemos que también el desarrollo social, quien encabeza a Cruz Arrabajo.